Esta perturbación tropical está generando importantes precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en sectores del Mar Caribe colombiano, afectando al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a zonas del litoral de la región Caribe colombiana. Se prevé que continúan las condiciones lluviosas en los próximos días, por lo tanto nos encontramos en alerta de vigilancia en las regiones insular oriental del litoral Caribe, así como de aviso en la zona central y occidental del litoral Caribe.